Hola chicos, yo soy Laura Montijano y acabamos de enseñar la primera escena del día, que justo es la última escena del capítulo, que es un momento como de amor, de tensión y un poquito de todo, donde estamos todos juntos. Mi personaje se llama Olivia, es la amiga de Leticia, es la amiga de Leticia que le dice todas las cosas como son, que es un poquito prejuiciosa, está preocupada por lo que dice y dictamina a la sociedad siempre, y pues nada, esto es el detrás de cámaras. Gracias por ver el video. Bueno, pues mi día hoy estuvo súper largo, súper bonito. y todo apenas se está anocheciendo, pero ha sido un día muy gratificante. Así que, a seguir grabando. Y... Se va todo divertido, necesito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!